Un saludote bien cariñoso para toda esta raza que se encuentra aquí en esta tarde, saluditos especiales por ahí para MB, Santillán Entertainment, claro que sí, con mucho gusto, seguro que sí, a mi compañero Roy GTV también un saludote compañero, gracias. Música Fui feliz que pasaste por tu marmito Pero luego no dejaste porque fuera de tu tiempo Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Decir hoy cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda Buscando aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Adiós